Hola, mi nombre es Sergio Gómez de Ferrosol Renovables y hoy os vamos a hablar sobre los descalificadores con doble botella como son los kinéticos, el kinético 2020, el kinético 2050, el kinético 208, 206 en este caso os vamos a mostrar un Norway 2 con doble botella ¿Por qué son tan especiales estos descalificadores con doble botella? son muy eficientes y siempre tienes agua descalificada los 365 días, 24 horas al día con el tema de las dos botellas, consigues que mientras una está trabajando, otra se limpia y siempre va alternando una botella con otra son descalificadores muy compactos, muy eficientes y no van enchufados a la luz no hace falta que se enchufen a la luz aquí va alojada la sal tiene un alojamiento y, como podéis ver, tiene una sal especial un bloque que está pensada para introducirla en este tipo de fresno tan pequeños dos bloques de sal perfectos son más compactas, una sal de muy buena calidad, muy pura ¿vale? ahora os enseñaremos cómo es el descalificador si me pone por dentro lleva una válvula con unos discos numerados del 1 al 8 se pueden cambiar los discos y según la 2 hemos sacado las dos botellas de dentro del descalificador ¿vale? como podéis ver, dos botellas y una válvula en este caso lleva un disco número 6 y lo bueno de este descalificador pues entra el agua en esta dirección pasa por la botella pues va a salir ¿vale? a la vez que pase al agua pues va moviéndole el engranaje como si fuese un reloj suizo va moviéndole el engranaje y va contando los litros cuando esta botella se ha saturado saltamos a la otra va funcionando una alternándose con la otra con lo cual siempre tienes agua descalificada aunque se vaya la luz siempre hay agua descalificada estos kinéticos en su origen es una válvula muy buena fabricada en Estados Unidos y en su origen estaban pensados para la industria en la industria no se podía permitir que hubiese un corte de luz o que se desprogramase y que el descalificador no funcionase con lo cual es un producto muy compacto muy fiable ¿vale? y con esa característica que funciona sin luz y con doble botella por eso son tan pequeñitos aparte de de la ventaja de que siempre tienes agua descalificada en muy poco espacio es el espacio que tiene el departamento de la sal esta sal en bloque es muy cómoda para la gente que no quiere cargar sacos de estos de 25 kilos tan grandes te meten los dos cartuchos de sal y a funcionar con lo cual ahorras espacio también para almacenar sal bueno ya sabéis si buscáis un descalificador para vuestra vivienda no tenéis mucho espacio es que existen los kinéticos son más pequeños que los descalificadores tradicionales pero muy eficientes te proporcionan agua descalificada las 24 horas siempre en todo momento y fijaros que pequeño es que compacto parece una torre de ordenador sus bloques de sal super compactos es una miniatura una miniatura pero con muy buen rendimiento si os ha gustado el vídeo un me gusta o un like o también podéis suscribiros a nuestro canal de Eferrosol Renovables ¡Gracias!